A un famoso cantautor, Manuel Darío, ídolo de la música popular. Un artista que ha vendido millones de discos, ha llenado estadios con sus recitales. Veremos justamente fragmentos de esos recitales. También la grabación de una entrevista en la que Manuel Darío cuenta su vida y testimonios de gente que lo ha conocido de cerca. Y lo recordamos hoy porque hoy, como todos saben, se cumplen 20 años. Se cumple un triste aniversario, 20 años. 20 años ya, desde el día en que Manuel Darío comenzó a cantar en público. Cuando te veo, me late el corazón. Cuando no te veo, también me late. ¡Qué suerte, qué suerte! Con esta canción gané el premio de la Sociedad de Cardiología. Yo soy el que mejor conoce a Manuel Darío. He sido su representante todos sus años. Lo que más me entraba en sus canciones es su riqueza y el concepto. El concepto de mi presentaje. Es asombroso su éxito. Pero los que más lo conocen son los jóvenes, los muy jóvenes, de 4 a 6 años. Yo nací en el seno de una familia muy humilde. En casa éramos muy pobres y tuve que empezar a trabajar siendo muy pequeño. Desde entonces ya componía pequeñas canciones, ¿no? Bastante geniales, la verdad. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía Vuelvo a ti tras larga espera Pera, jugosa la pera Mientras componía las canciones vendía una mercancía, ¿no? Eran peras. Ven a mí, de mi mano tómate Tomate, tomate Esta lluvia a mí me empapa Lluvia A veces me equivocaba también. Pero la verdad, soy lo que soy. Tengo el éxito que tengo debido al apoyo que recibe tanta gente. En casa, por ejemplo En casa tuve muchísimo apoyo de mis padres Mis padres Manuel Darío es mi seudónimo Manuel Darío Como el poeta El de las rimas de Beckett Y yo que lo llevé al río creyendo que éramos suela Ser o no ser Esa es la cuestión Y tantas otras confusas Hubo mucha gente que creyó en mi talento Como mi primera maestra La señorita Cristina Ella también creía en mí La señorita Cristina me impulsó a seguir con la música Porque creía en mi talento Hubieron momentos muy difíciles Pasé hambre Pero poco a poco empecé a vender a nuevos discos Luego vendí la radio de papá Su reloj Uno de mis primeros éxitos fue Esa mujer me hace sufrir Todavía hay gente que lo recuerde Sí, hay gente muy rencorosa Esa mujer me hace sufrir Alte su vista Quiero hablarle y no puedo Quiero hablarle y no puedo Esa mujer me hace sufrir Esa mujer Esa mujer Es mi dentista No se puede negar que Manuel Darío Sabe cómo ver a su público Es asombroso su éxito Tiene muy claros sus objetivos Sus ocasiones tristes Son para ayudar Si sus ocasiones alegres También son para ayudar Al principio los críticos no me comprendían Pero con el tiempo me han ido aceptando cada vez más Sin ir más lejos el crítico de La Gaceta del Espectáculo Elogio la calidad y la cantidad de mi producción Dice el crítico Dice el crítico En su obra la cantidad no va en desmedro de la calidad Todo lo contrario Va en desmedro Su capacidad de producción es asombrosa Produce constantemente como si no pudiera dejar de componer Y uno se pregunta ¿No podría dejar de componer? Quiero más que a mi vida Mi vida Eres tú Pero si mi vida Eres tú Y yo te quiero Más que a mi vida Quiere decir Te quiero más que a ti misma Es filosófica esta canción Pero la mujer de Nevada Es la más agraciada Yalala 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 Y la mujer de Connecticut Es la más ecléctica Yalala Y la mujer de Utah También Sí, sí, me acuerdo muy bien Sí, sí, me acuerdo muy bien de ese muchacho Él vino a verme en el consultorio Yo soy psiquiatra Y lo encontré muy mal Muy trastornado Y justo en el momento de mayor éxito Cuando todo me iba bien Había conquistado en los Estados Unidos También había conquistado en Norteamérica Me empecé a sentir muy mal Cada día peor Una cosa horrible Ya no comía No dormía Me sentía muy vacío por dentro Eso porque no comía Tenía miedo de estar volviéndome loco De ser un caso de asma O doble personalidad O algo así Pero el doctor Pérez Osorio Me tranquilizó por completo ¿Dobla personalidad? No, 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 para nada Él no ha llegado ni a una personalidad Vea En mis tratamientos La primera etapa consiste En ejercicios muy simples Para poner la mente en blanco Y no pensar en nada Se ve que no me veo tan mal Porque dijo que conmigo Esa primera etapa no iba a ser necesaria Es que mi teoría sostiene Que la mayoría de las personas Usan solo la mitad de su poder mental Es decir Desaprovechaba el 50% de su poder mental Él me dijo que yo era un superdotado Y se aprovechaba el 100% Contando entonces Con un diagnóstico favorable Del doctor Pérez Osorio Le llevé mis canciones Al gran académico Profesor y catedrático López Jaime Oppenheimer Sí Yo me llamo Franz Oppenheimer Soy profesor superior De música De armonía Composición Y contrapunto He sido premiado En música simfónica Y en ópera y ballet Con decorado O sin decorado No es lo mismo Alejandro de arriba, está un poeta muy, como se dice, espontá... no, muy espantoso, pero su música está fuera de la común que no se abunda, no, que no se abunda. El profesor López Jaime reconoció que mis canciones llegan al alma, que mis recitales no hay que pensarlos, hay que sentirlos. En efecto, uno dejó uno de sus recitales y realmente lo siento. A medida que le cantaba mis canciones, pude ver que se iba emocionando visiblemente, hasta me pareció ver dos lágrimas que querían escaparse de sus ojos. Lágrimas, escaparse, no, yo me quería escapar. Por fin le pregunté, profesor, ¿qué opina usted de mí como cantautor? Y él me aconsejó firmemente que siguiera cantando. Sí, yo le dije, usted debe cantar, usted debe cantar donde nadie lo escuche. Usted debe cantar para usted mismo, porque usted, más que como cantautor, lo veo como autocantor. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Quisiera agradecerles muchísimo este homenaje que me han brindado, el cariño y la comprensión de todos ustedes para conmigo. Realmente estoy muy emocionado. Los quiero mucho, se lo digo de verdad, no solo como ser humano, sino como persona. Lo que siento se resume en una palabra. Mil gracias. Ah, perdón, perdón, dos mil gracias. Antes de finalizar quisiera presentar a mis músicos. Martín Lozano, ella es Ibaiana, María Emanuel, Luciano, este, Gabriel Brimen. Sí, es la primera vez que tocan juntos, ¿no? Y voy a terminar entonces, como les decía, con un estreno absoluto para todos ustedes. Mi última canción, que espero marque un jito en mi carrera como cantautor. Este, con esta canción quisiera dejar atrás una etapa juvenil, quizá un poco pueril, para entrar de lleno en una etapa maduril, con mayor temática, con mayor audacia en mi temática de canciones, que, porque yo creo que hasta el amor, ¿no? Se ve comprometido en estos tiempos por los problemas que aquejan al hombre moderno. Tanta puntura hay en el mundo, guerra, muerte y destrucción, y tú no quieres hablar, conmigo. Tú no quieres, ya la la la, tú no quieres, ya la la, conmigo. Pobreza por aquí, mi, mi, misteria por allá, cantando las denuncias, ya la la la. Gracias.